Zulemita Menem acompañada de sus seres más queridos, entre ellos sus hijos Luca y Malec Zulemita tiene un estilo muy sofisticado a la hora de vestir y su paleta a las fotografías que subió en su cuenta de Instagram donde dejó a la vista y sumó unos zapatos blanco de taco fino para hacer juego con la prenda principal. Zaira. Nara estaría embarazada de Facundo Pierce así es la colección completa de joyas y amuletos de Sofía de Grecia contra el mal de ojo de Nicole Neumann a Daniela Celis, las imágenes más dulces de todas las celebridades embarazadas en. Navidad Antonella Rocuso y Lionel Messi, la nueva prueba que confirmaría su crisis noticias masa tras la derrota, la reflexión. Con Blupar en Instagram Marie Claire Latin Grammy 2023, María Becerra dominó la alfombra roja con un increíble diseño argentino hecho. Amano Karash Lilia Lemoyne confirmó los rumores de un viejo romance con Javier Milei para Brisa su neumático para cada. Necesidad Compartí esta nota Zulemita Menem cumplió 53 años y celebró acompañada de sus seres más queridos, entre ellos sus hijos Luca y Malec. La empresaria compartió las tiernas postales en sus redes sociales y dejó a la vista una prenda que será la tendencia del verano. Se trató de un vestido blanco con sutiles detalles de encaje. Son muchas las celebridades que suman años de vida a la misma fecha que las fiestas de fin de año. Zulemita es una de ellas y decidió festejarlo con la mejor decoración navideña y junto a sus seres queridos más cercanos. La hija del expresidente nació el 25 de diciembre de 1970 y en el día de ayer festejó su cumpleaños número 53. Zulemita tiene un estilo muy sofisticado a la hora de vestir y su paleta de colores alterna con los neutrales más destacados. De esta manera, la madre de Luca y Malec se vistió para la ocasión quedando tono para la Navidad y su cumpleaños. La morocha se lució con un sofisticado vestido blanco de verano que se destacó por su escote sutil y las terminaciones de la prenda con encaje. Feliz cumple para mí. Bendecida y agradecida a Dios por tener lo más importante en la vida, familia, amigos, personas que me quieren y acompañan incondicionalmente. Expresó junto a las fotografías que subió en su cuenta de Instagram donde dejó a la vista el diseño de su vestido que será la tendencia del verano por la comodidad, frescura y elegante que transmite. Los hijos de Zulemita Menem acompañaron con dos locks cancheros de camisa blanca y pantalón de vestir, mientras que la empresaria sumó unos zapatos blancos de taco fino para hacer juego con la prenda principal. El increíble pino navideño con las luces coloridas fue uno de los aspectos más llamativos de las postales de cumpleaños.